¿Cómo decías? Para, mierda Estamos navidad y voy a grabar estos feos de mierda Los Miserables Comenciona por tumbes Choro Choro Rack 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 Bruno Val Y ese? Rack 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 Fue a Portugal Hámito un Braó Junta Hámito un Braó Fach Fue se me ch endroit Viste el Baco Los Bacos Era buena Era Bo Hasta que se le tiró un imminent后 ¡T impacto! Claro El fin siempre juega Bacos Un게 librad ¿Tarás a 3 metros ¿T contactingman? Brav Chicado Bull El equipo hizo una buena locura. El equipo hizo una buena locura. Y llegó a la cárcel. Y hizo 3 veces. Y ya... ¡A la mierda! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Más que la boleta! 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 ¡Gracias!